¿Cuántos años hace que usted lo conoció? ¿Qué hizo usted eso, oiga? No recuerdo, 20 o 25 años. ¿En serio? Sí, cómo no, pues era muy jovencito. Delfino ya pintaba para gallo. Sí, ¿verdad? Claro. Aquí está Guanajuato presente, un aplauso para todos. Por supuesto, Querétaro está presente aquí de este lado, todos los maestros, los científicos de la Universidad de México. California, representada reglamente por la Universidad de México. Tamaulipas, Tamaulipas, bienvenida a todos los de Tamaulipas y salida desde allá. Bienvenida. Juan, 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 presente, alícito, y por supuesto la delegación de Aguascalientes. Gracias compañeros por enseñar a nuestros amigos. Y pues es un placer estar en la cuna de nuestra carta magna. ¿Escuchamos las breves, pero muy mutilas palabras de nuestro maestro? Ah, perdón, perdón, me estaba dando la espalda. Maestro Wimble. Si se fijan, aquí están los grandes pilares, Toño, Perea, todos los grandes líderes. Titer, Gonzalo, todos aquellos que hicieron posible que un servidor llegara a presidir esta máxima organización de abogados. Y sobre todo que en Querétaro, la cuna de nuestra carta magna. Acuérdense, mi primera constitución que tuvimos fue la de Cádiz, 1812. Seguimos con la de 1814, la de Atuatsingán. Luego la de 1824, se retoma en el 36, hasta llegar al 47 y 49, perdón, 57. Y a la actual que tenemos, la de 1917, que se promulgó el 5 de febrero de este año en la ciudad de Querétaro. En el teatro, ahora de la República. Anteriormente creo que es de... Artur Vídez, láctame. Esta gran constitución que tenemos en la actualidad, si bien es cierto, ha sufrido grandes reformas. Sobre todo las más principales que ha tenido, lo comentó el maestro. Es la del 6 y la del 10 de junio del año 2011, que fue el tema de la reforma en materia de derechos humanos y en materia de la ley de amparo. El amparo, por cierto, del que no saben los abogados. Y es tan bonito el amparo que hasta tiene nombre de mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! Por ende, yo como abogado les supiero, como bien dicen, cambiemos nuestro chino. Con esta gran reforma, a todos los abogados del país se nos abrió la gran puerta, a un infinito de posibilidad para garantizar, proteger, restaurar y promocionar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Esta gran constitución conservó, la de 1917, los principios básicos de la del 57. La soberanía del pueblo, la materia de los derechos o garantías individuales, como antes la conocíamos. Y el tema social que vino a la del 17, a la del 1907, que es precisamente la garantía de todos aquellos trabajadores, jornaleros, comuneros, que se integran para respetar los derechos sociales, que ahora ya políticos, con las convenciones americanas y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales nuestro chip debe de mejorar para bien. Anteriormente se hacía una hermenéutica jurídica para adentro, diciendo que nuestra carta magna era la única posibilidad que tenemos jurídica para defender nuestros derechos y nuestras garantías. En la actualidad no, se internacionalizó la posibilidad de mejorar nuestras defensas o nuestras demandas en materia de derechos humanos, haciendo valer inclusive todos los tratados del cual México no se aparte, atendiendo precisamente a esta estructura que se vino generalizando en nuestro tema de derechos humanos, artículo primero de nuestra constitución, y por ende debemos de abrir los ojos y reutilizar toda la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y la Suprema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para mejorar nuestras demandas. Les voy a hacer medio presumidos, pero mi despacho fue el primer despacho en cambiar un acta de nacimiento de un hombre por una mujer en todo el país, incluyendo el género, de masculino a femenino. ¿Por qué lo hicimos? Porque creemos en esta gran reforma, la cual jamás, como bien lo dice el maestro, no puede retroceder, es progresiva, los derechos humanos son progresivos. Se está intentando reformar la constitución para regresarnos al sistema inquisitivo que se tenía anterior visto, que el actual del sistema de juicios morales, esto no va a poder pasar, ni va a pasar, compañeros y compañeras. El tema de los juicios morales no puede retroceder, todos aquellos derechos que se han estado llevando a cabo a través de los juicios morales no pueden retroceder. Se están dando mayores garantías a los imputados, ahora con la ley para restaurar a las víctimas de delito también, y por ende no puede retroceder esta gran reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y en efecto, debemos levantar la voz y decir lo que no nos parece en el tema judicial. Este tipo de reformas tienen que pasar por las manos de los especialistas, de los colegios, de las barras nacionales, para que hagan su postura y emitan un dictamen jurídico consensuado con todos aquellos líderes de opinión o especialistas de la materia para poder llegar a una reforma. Por ende, debemos replicar esta forma de decir no a la contrarreforma que es violente, que regrese a la violación o al no debido proceso legal que establece el artículo 8 de la Convención Americana de Hechos Humanos, y el mismo 14 y 16 de la Constitución, incluyendo al primero. Debemos ampliar nuestro criterio jurídico para utilizar todo el andamiaje jurídico internacional y no quedarnos con lo que dice nuestra Constitución. Yo les agradezco que se sumen más a esta gran confederación, y pues me resta más que darles la bienvenida a todos y ahorita pasamos a darles más bien. Les agradezco mucho su atención, muchas gracias y buenas tardes a todos. Vaya que la materia de derechos es fascinante, como bien decía el Presidente hace unos momentos, hace unos días intentaron presentar una iniciativa de ley generada por el doctor Alejandro Gertz Manero, precisamente el Fiscal General de la República, en donde se pretende reformar nueve disposiciones jurídicas, entre ellas la Constitución, crear un nuevo código penal único, y en donde parece que pretenden una regresión, y olvidarse de los avances que se han tenido en materia de derechos humanos, pues para retrotraerse, y en lugar de beneficiar al ciudadano, beneficiar al Estado, en donde pretenden también regresar a la vida en delito de calumnias, porque el Presidente de la República no soporta la crítica. Así que imaginen si ustedes, pues cualquiera que nos atrevamos a criticar a través de las redes sociales, a través de alguna columna política, si es que le va a pasar, como bien decía el maestro Presidente de la CONCAM, pues que los distintos colegios, organizaciones y demás de derecho pudieran emitir una opinión efectivamente consensuada, no sólo de los académicos, mucho menos de la gran mayoría de los legisladores, son verdaderamente ignorantes en materia de derecho, de aquellos que también están en los juzgados día a día, litigando y que saben las dificultades, porque luego hay una distancia enorme entre lo que se dice en la academia y lo que se practica en los juzgados, en el Ministerio Público. Hoy, en gran medida, muchos de los abogados se quejan porque son regañados por los jueces, que también están aprendiendo aún el nuevo sistema jurídico oral, creado en el 2008, y después, ustedes han de recordar cuantos años se llevaron para poder generar en toda la República Mexicana, que fue paso por paso, adecuados en los estados, para que pudiera entrar en vigencia la nueva legislación procesal penal. En fin, excelente también las consideraciones, nos decía el Presidente. Pasamos entonces al siguiente punto del orden día, que sería la entrega de los nombramientos, pero quisiera yo referirme brevemente a la currícula, precisamente, del maestro, un abogado queridísimo por los peretanos, el maestro Salvador Rojas Paredes, quien recibirá en unos momentos su nombramiento también, por parte de la presencia de la CONCAM, repito, además de ser ampliamente querido, una trayectoria profesional y académica aquí en el Estadio de Peretano, pero todavía algo más importante, con una verdadera honestidad consagrada dentro del ejercicio del derecho. Mi maestro, un aplauso para usted. Y de hecho, se ha tenido un maestro de la Escuela Preparatoria de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, también un maestro de la Escuela Preparatoria de Somal del Río, en distintas materias, lógica, ética, historia, filosofía, maestro de la Facultad de Derecho.